hola a todos bienvenidos al canal bueno hoy vamos a comenzar una serie de vídeos y cuando digo serie bueno ya sé que últimamente estoy con las series pero me refiero a que va a ser más de un vídeo porque es un proceso que requiere más de un trabajo a realizar se tienen que realizar varios con lo cual voy a hacer varios vídeos para que vayáis viendo el proceso subí un vídeo en cómo matizar un cabello naranja tiene muchas visualizaciones y creo que os interesa este tema el vídeo como habéis visto la serie va a tratar de cómo aclarar un cabello oscuro utilizo una muñeca que tiene una bicoloración que le hice en la que los tonos que lleva son castaños y además tiene rojizos y bien así en función del color de nuestro cabello vais a ir viendo cómo podría quedar y lo que se tendría que hacer todo esto viene un poco también porque sé que la gente cuando va a peluquería lleva un negro de tinte y te dice quiero un tono silver o quiero un rubio platino y claro es normal que como no saben piensen que eso se puede conseguir y eso no es tan fácil la colorimetría es uno de los aspectos más complicados de peluquería porque sí que tiene una teoría una base pero aparte influyen muchas otras características del cabello lo que puede hacer que varíen los resultados esto no es tan fácil de pasar un negro a un rubio cuando el cabello está teñido es muy difícil eliminar el pigmento y sabéis como os he dicho un montón de veces que lo único que aclara el cabello teñido es la decoloración y también sabéis que la decoloración daña el cabello es otra de las cosas que vamos a ver cómo va a quedar este cabello en los últimos vídeos cuando hayamos logrado alcanzar ese rubio platino que queremos en qué estado ha quedado el cabello y así vosotras podréis valorar en el caso que os queráis aclarar el cabello podáis valorar si vale la pena el estado en el que se os va a quedar o que se os puede quedar porque una cosa es el pelo de la muñeca y otra cosa es vuestro pelo que a lo mejor ya lleva más tintes u otros procesos en los cuales el cabello se ha dañado como vamos a realizar como os decía varios trabajos también podéis ir viendo cómo va aclarando porque quizás vosotras no queráis llegar a un rubio platino sino que queréis un rubio medio un rubio claro entonces necesitaréis menos procesos a realizar hasta que lleguéis a conseguir el color dentro de estos procesos cuando alguien viene y nos pide eso mi recomendación es realizar mechas y hacer el trabajo poco a poco con sucesivas aplicaciones y trabajando con el agua oxigenada de 20 no de una única vez haciendo un barrido o un decapado con agua oxigenada de 40 durante una hora con la que los resultados van a ser fatales porque las decoloraciones aclaran el cabello pero no dejan un color bonito porque como os comentaba también en algún vídeo que he hecho la declaración los primeros colores a los que atacan son los azules después los verdes los violetas que son los cenizas por eso siempre se nos quedan colores cobre marrones o dorados que son colores muy intenso y bastante feos que después tenemos que matizar con lo cual como os digo no es tan fácil y es lo que vamos a ir viendo en estos vídeos a lo que lo que estaba diciendo es que siempre recomiendo trabajos de mechas con lo cual a lo largo de todo el proceso quizás utilice diferentes técnicas de mechas aún no lo sé la que voy a hacer hoy son velos que quiere decir que son como mechas con papel de aluminio pero no están tricotadas es toda la partición se mete dentro del papel de plata pero son particiones muy finas para que quede un difuminado y un degradado del color no quiero que se le noten mechones ni mechas quiero que se quede un degradado del color esa es la intención entonces hoy comenzaremos con este proceso la idea que tengo para el siguiente es volver a hacer velos pero si esta vez comencé por la parte izquierda posterior y acabé por la parte derecha lateral quiero comenzar por la parte derecha lateral y acabar por la parte izquierda posterior pero esto lo veremos en el siguiente vídeo de la serie hoy comenzamos con la primera puesta de mechas la primera puesta de decoloración para que veáis el color que se quedaría con una primera aplicación otra cosa antes de que se me olvide como sé que este vídeo lo voy a subir el domingo y el primer domingo de mayo aquí por lo menos en españa creo que en otros países no es así pero aquí el primer domingo de mayo es el día de la madre con lo cual muchísimas felicidades a todas las madres a la mía en especial y una vez aclarado esto si os apetece ver la primera puesta de velos y cómo queda el cabello quedaros os dejo con el vídeo vamos a comenzar desenredando el cabello con un cepillo plano para que nos facilite luego la separación de los mechones la realización de las particiones es decir que quede desenredado después voy a utilizar un peine de púa de metal pero tenéis que tener en cuenta que no puede entrar en contacto con el producto químico y una pinza y vamos a comenzar con las particiones realizaremos 5 1 en la zona frontal 1 en el lateral derecho otra en el lateral izquierdo y en la zona de detrás la partimos por la mitad con una línea vertical central ahí podéis ver la diferencia de colores hay rojos más violáceos más amarillos porque ahora que recuerdo esta muñeca ya lleva una puesta de mechas llevaba el cabello más oscuro vamos a comenzar seleccionando una partición de la nuca de un dedo aproximadamente y una vez tenemos todas las particiones y el cabello preparado vamos a hacer la mezcla de producto voy a utilizar decoloración con agua oxigenada de 20 volúmenes o al 6% voy a poner dos cacitos en el bol y luego añadir el agua oxigenada las medidas de la decoloración no son a partes iguales ni son exactas sino que se tiene que quedar la pasta como que fuera un yogur pero cuando lo hemos movido más o menos como vemos en el vídeo después voy a utilizar el papel de aluminio que vamos a doblar en uno de sus extremos para que al colocarlo no se rompa con el peine seleccionamos un mechón muy fino acoplamos y colocamos el papel de plata con la zona que está doblada en el extremo y vamos a comenzar a aplicar el producto acercándonos a la raíz lo máximo pero sin colocar exceso de producto en esta zona para que al cerrar el paquete no se vaya es importante distribuir bien la decoloración por todo el mechón para que luego no se queden manchas y es decir zonas de cabello sin producto y por lo tanto sin color una vez lo tenemos vamos a doblar por la mitad el papel tiene que quedar perfectamente colocado en el extremo y coincidir perfectamente para que no se produzcan manchas y después con ayuda del peine vamos a doblar los laterales para que quede sujeta bajaríamos la siguiente partición con líneas bien rectas de esa partición seleccionamos un mechón finito porque así el cabello también va a aclarar más que si cogemos mechones muy gruesos además el resultado sería peor y procedemos del mismo modo aplicamos el producto llegando bien a la raíz sin depositar aquí mucha cantidad para que no se salga hacemos un doblet por la mitad y lo subimos hacia arriba haciendo coincidir los extremos y después doblamos los laterales volvemos a hacer lo mismo seleccionamos la partición cogemos un mechón finito líneas bien rectas impregnando bien todo el cabello para eso con la paletina realizamos presiones para que se introduzca bien por el interior de todos los cabellos ya que a pesar de ser mechas finas a veces si depositamos el producto por la parte de arriba y nos ha quedado un poco espeso como os comentaba lo que puede ocurrir es que el producto no llega a la parte de abajo y cuando quitemos el papel para ver la toma de color nos demos cuenta de que toda la parte de abajo está mucho más oscura que la parte de arriba muy importante bien impregnado tampoco hay que poner exceso de producto porque si no al hacer los paquetes y doblarlos puede subir hacia arriba y se puede salir otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando doblo el papel no lo aplasto aunque me veáis que pongo la mano lo hago muy suave de forma muy sutil igual que si utilizo el peine pues si lo aplastamos tiene exceso de producto va a ocurrir lo mismo que el producto se sale hacia afuera dejándonos manchada la raíz una vez tenemos un lateral hemos pasado al otro no he puesto todo el vídeo porque es un poco de lo mismo y comenzaríamos con los laterales como veis la partición tiene que ser de un dedo en la zona de patilla también da igual que tengamos poco pelo simplemente hacemos o cortamos el papel más pequeño y hacemos el paquete más pequeño pero no podemos dejarnos el pico de la patilla sin hacer porque si no se quedaría oscuro por lo demás lo hemos realizado todo del mismo modo tenemos que tener en cuenta también que en la zona donde el mechón es más ancho hay que doblarlo por ahí y no meterlo hacia adentro sino lo que estamos haciendo es trasladar los mechones externos hacia el interior y esto va a dar lugar a que esas zonas queden oscurecidas y no lleguen bien a la raíz cuando ya hemos acabado los dos laterales para la zona superior voy a utilizar agua de 40 ya que estoy haciéndolo en la muñeca para que me suba más rápido aquí y coja el color todo más o menos al mismo tiempo para lavarlo en el caso de que lo hagáis en cabello real no os recomiendo para nada utilizar de coloración de 40 si os fijáis en las dos particiones posteriores me dejé la zona superior para no hacerla en pico ya que se va acabando el pelo y después las uno y las hago en recto y por último aquí ya estamos en la zona frontal donde voy a dejar un mechón sin aplicar porque si no se quedaría totalmente rubio y se vería pues no muy bonito aunque al haberlas hecho tan finas no va a dar la sensación de mechón sino que va a producir el efecto óptico de aclarado aunque con una primera apuesta como vamos a ver a continuación no es que se nos vaya a quedar ya rubio también hay que tener en cuenta la muñeca lleva muchos colores en el cabello y en cada uno la decoloración va a actuar de forma diferente así es como quedaría el montaje finalizado de los velos como veis en la zona de arriba lo hemos hecho continuando con la partición frontal para que no se noten ahí picos y una vez acabado el montaje se dejaría el tiempo de exposición la decoloración no tiene un tiempo específico de exposición con lo cual hay que ir mirándolo y verificamos la toma del color una vez lo tenemos aclarado o si ha pasado mucho tiempo aunque no haya aclarado demasiado sería recomendable quitarlo para no dañar el cabello y porque el producto ya no va a hacer nada más sería conveniente aclararlo, lavarlo y acondicionarlo este es el resultado final, os lo quiero enseñar mechón por mechón como veis la muñeca tenía muchos colores, tenía rojizos, tenía violacios, tenía tonos más oscuros le había hecho también mecha por lo cual ya tenía mechones rubios los tonos rojitos como veis viran a rosados, los violetas un poco también como a morados las zonas más castañas se quedan más rubias, si ha coincidido con alguna mecha rubia el pelo ha aclarado más entonces así os podéis hacer una idea de en función del color que tengáis vosotras el cabello cómo se os quedaría pero bueno con esta primera puesta he conseguido lo que quería que es aclarar un par de tonos el color que llevaba y después con las sucesivas puestas veremos cómo va aclarando la muñeca no tiene el pelo planchado ni nada sino que se lo lavé, le puse un poco de suavizante la desenredé y se lo sequé al aire con el secador podéis ver el estado del cabello la punta se ve un poco seca pero tampoco está excesivamente dañada y eso que en la parte de arriba pusimos decoloración de 40 pero como veis el color ha cogido todo más o menos igualado las primeras partes que es en las que la decoloración ha estado más tiempo quizás haya aclarado un poco más pero bueno aquí tampoco voy a matizar simplemente quería levantar un par de tonos y ese es el efecto óptico que produce aunque la muñeca se ve ahora mismo un cuatricolor no sería lo normal tener tantos colores en la cabeza lo que pasa que yo como es la muñeca que utilizo para hacer las cosas de color pues ese es el resultado podemos ver el antes y el después en la que como os digo hemos conseguido levantar 2-3 tonos pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo ya me despido os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!